Esta tercera jornada de nuestra aventura ha sido una aventura marítimo, terrestre y aduanera. En principio el ferry ha llegado antes de lo previsto al moderno puerto de la Goulet de Túnez, la antigua Cartago, y también en un tiempo récord, en tres cuartos de hora, hemos realizado todos los trámites aduaneros. En el Hotel África de Túnez hemos tomado en su terraza un desayuno y nos ha servido para conectar con internet y cargar las imágenes del día anterior. Una vez hecho esta gestión que sirve para poder estar en contacto con todos vosotros, hemos cogido Rumbo Sur, CAP 180. Hemos hecho una pequeña escala técnica en el Yem, famoso por su anfiteatro romano, que es el tercero más grande del mundo y el primero más grande de África. Es una joya arquitectónica que nos recuerda la historia romana de Túnez. Después de pasear por las calles del Yem, hemos vuelto a coger el coche y casi casi hasta la frontera de Libia. Hemos recalado en Zarzis. Zarzis es una ciudad turística que después de 7 horas y 40 minutos de conducción, pues gracias a las gestiones de Mercedes, Varenderán, de Merbatur y de la Libian Safari, pues hemos conseguido este hotel en el cual vamos a pasar unas horas, pocas, hasta que mañana a las 4 de la mañana estemos en la frontera de Libia para poder pasar primero la frontera tunecina de salida y luego la frontera de entrada de Libia y así entrar en el territorio de Gaddafi.